Egunon, que Musumartín más bonito nos ha llegado para hacer filetes, para hacer entero al horno, como queráis. Están ideales. El Musumartín tiene muchas historias. Es un pescado que está en la Biblia y también en una novela de Julio Verne. Una novela que se titula Un misterio en la Antártida y habla del Musumartín como el guardián de la puerta. El dedo de San Pedro, que también se llama Gallo de San Pedro. Y está muy rico en lonitos, rebozado, en salsa verde, de todas las maneras. Y sigo que me enrollo. Cococha Bacalao, preciosa. El chipirón este, que está hoy chiquitín, más pequeñito, que hay el tamaño de rellenar, fresco y súper bonito. Súper bonito. La platusa también está de ración preciosa. El zapo, hermoso, como de 2 kilos, 3 kilos, por ahí. No más, 2 y medio, 3. Figala, las tampurriñas. Este chipirón fresco también, pero más grande. Este es de 200 granitos o así. Y aquí, marisquito cocido, changurro, langostino. La gamba que se nos ha movido la caja. Aquí vamos a sacar el chipirón congelado, que ya sabéis que tenemos. Y la gambita, y todo esto. Está el marisquito. Y sigo por aquí. Cargarroquita, que está muy bien toda la semana, de precio, la verdad. Y lenguaje estupendo. Qué hermoso, hermoso y precioso, la verdad. Salmón. Este lenguaje es más pequeño también. Está muy, muy bueno. Muy bien de precio. El sapo negro de Kilo. Y los rodaballos que están volando, porque están súper bonitos. Fijaos qué rodaballo más bueno. Este está pescado aquí en la costa de Francia, en las Landas. Por ahí tienen muchísimo sabor. Y tamaño como 300 cramos, medio kilo por ahí. Muy bueno. Verdel de Bajura. El gallo que está estupendo. El bobonito que está en su momento. La plato es aún un poquito más pequeña que aquella. Pero bueno, tampoco es pequeña, que está muy bien. La pescadilla de arrastre. El sabidón, que ha venido ya hermoso, hermoso, precioso. La chorita. Y qué más ahora aquí, la pescadillita pequeña. Ay, la pánica. Pues nada, a disfrutar del fin de semana. Me parece que viene bueno. Aún.